Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El nuevo defensor público del expresidente Juan Orlando Hernández, abogado Renato Estaville, que se sumó al equipo de la defensa, solicitó este viernes al juez Kevin Kastel una prórroga del juicio. Y a propósito del tema del abogado Juan Orlando Hernández, su esposa, la ex primera dama Ana García, a través de las redes sociales, ha informado que el abogado de la defensa de Juan Orlando Hernández, Renato Estaville, presentó hoy 26 de enero una moción al juez para solicitar un aplazamiento de al menos 90 a 180 días para proteger los derechos de Juan Orlando al debido proceso y su derecho a la asistencia efectiva de un abogado. Y de esta manera ayudar al abogado Colon a prepararse aún más para el juicio y brindar asistencia efectiva a Juan Orlando. El abogado Renato Estaville señala al juez que desde que fue nombrado hace tres días ha aprendido que el volumen de material que necesita revisar es abrumador y que hay cuestiones procesales relacionadas con información clasificada en este caso que son muy inusuales, que complican la representación. También manifestó que hay documentos y grabaciones en español que no han sido traducidos, que no han sido todos traducidos. Y ahora que tiene una mejor idea de lo que implica este caso, incluso en las mejores circunstancias, sería extremadamente difícil ayudar eficazmente a Juan Orlando. Por ejemplo, se ha puesto en contacto con la oficina de la abogada de descubrimiento en McGrindwood para obtener una copia del descubrimiento que le será entregada a Juan Orlando. Mediante un documento dirigido a Kevin Carter le refiere para poder ayudar al señor Hernández. En el documento compartido por la primera dama, Ana García, se lee cuál es el segundo argumento o motivo por el que pide una extensión de 90 a 180 días para empaparse del caso. Porque contiene más de un terabyte de información. Para poner esto en perspectiva, un terabyte equivale aproximadamente a 85,8 millones de páginas de texto o 17 mil horas de audio. Si bien, obviamente, no se puede esperar que revise ese material antes del 12 de febrero, le preocupa que revisar incluso las partes más relevantes sea imposible. El abogado Stable señala que puede representar efectivamente a Juan Orlando Hernández si tiene suficiente tiempo para prepararse. La combinación de y las particularidades de este caso obligan a solicitar un aplazamiento para proteger los derechos de Juan Orlando. Esta es otra solicitud que presenta ante el juez Kevin Castell, el cuerpo de defensa, estado de narcotráfico en Nueva York. Aunque ya había solicitado tiempo, se le negó, solamente se reprogramó una semana de los 30 o 45 días que le estaba solicitando. Si se aplaza este juicio para el 12 de febrero, César sería el quinto aplazamiento. Sí. Cabe señalar que el primer motivo que figura en el documento publicado por García no se alcanza a leer debido a que fue censurado. Esta carta en realidad pone un poco en aprietos al juez Kevin Castell, porque quien le hace la petición es precisamente el abogado que lo está pagando el tribunal. Porque ese abogado lo está pagando el tribunal. A petición del presidente Juan Orlando. Si usted lo lee, imagínese, 87 millones de páginas. Leerlas en un periodo de 20 días, desde que él fue nombrado, hasta el momento del juicio. Más, o escucharlo en 17 mil horas. Sí, eso es lo que equivale, ¿verdad? Un terabyte. Eso es un terabyte. Un terabyte equivale, dice, haciendo como una especie de parangón, a 85 millones de páginas de texto. O sea, no es quizás que el caso tiene 85 millones de páginas de texto, sino que un terabyte equivale a eso. O equivale a 17 mil horas de audio. De audio. Y quizás de video equivaldrá, bueno, aquí los expertos en máster nos podrán decir, ¿verdad? Lo mismo que el audio. Lo mismo que el audio. Lo mismo que el audio, correcto. Bueno, pero la petición que hace el señor Renato, el abogado, pues de alguna manera pone en ciertos aprietos al juez que ya quiere arrancar con este juicio, pero quizás va a tener que posponerlo una vez más porque quien le hace la petición es el abogado que ellos mismos están pagando. El motivo que argumenta el abogado Estabil es que desde que lo nombraron ha visto que el volumen del material a revisar es abrumador y extenso y que existen problemas de procedimientos relacionados con la información clasificada, en este caso que son muy inusuales, que complican la representación. Y las dos razones esas son muy importantes, que es proteger los derechos al debido proceso y su derecho a una asistencia efectiva de un abogado. Es decir, de nada le sirve que le ponga un abogado si ese abogado ni siquiera va a poder revisar la información que tiene del juicio. Pero también al final el juez puede determinar, el asunto es de Juan Orlando, él no tendría por qué estarle resolviendo. Al final él tuvo que haberse preparado desde un inicio. Quizás por eso invocan la figura de proteger el derecho a la asistencia efectiva. Efectiva, la palabra efectiva, ¿verdad? Porque en efecto un abogado necesita una defensa efectiva. Sí, para ejercer bien su labor. Claro, imagínese que el mismo abogado le dice, yo soy el abogado, me empiezo a empapar del caso, pero hay documentación que ni siquiera se ha traducido. Y también le dice, yo ni siquiera hablo español. Entonces en ese sentido ya no es una defensa efectiva la que le estarían poniendo a disposición. Por eso le digo, ahí tiene un estado de un poco en aprietos ahí el juez Kevin Castell. Vamos a ver cómo lo valora. Y no es poca cosa lo que piden, piden de tres a seis meses. A seis meses. El alargue, ¿verdad? Bastante tiempo está solicitando. La postergación de este juicio. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que acusa de tres cargos relacionados con tráfico de drogas al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó este viernes que no objetarán si el juez a cargo, Kevin Castell, decide dar vía libre a un aplazamiento del juicio, si es necesario. La medida también incluirá a Juan Carlos Bonilla Valladares, a Mauricio Pineda Hernández, por tratarse de un triple juicio. Fiscalía de Nueva York aceptaría aplazar juicio de Joe y el tigre Bonilla. Los fiscales también informaron al juez Kevin Castell que aceptarían que se añada un abogado público a la defensa de Joe previo al juicio. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que acusa de tres cargos relacionados con tráfico de drogas al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó este viernes que no objetarán si el juez a cargo, Kevin Castell, decide dar vía libre a un aplazamiento del juicio, si es necesario. En consecuencia, y por las razones expuestas anteriormente, el gobierno solicita respetuosamente que la corte, en una manera, realice una investigación adicional sobre las circunstancias de la insatisfacción de Hernández y Bonilla con sus respectivos abogados. Además, el gobierno respetuosamente sostiene que no tiene ninguna objeción. La solicitud de Juan Orlando Hernández el pasado jueves 18 de enero en audiencia preliminar fue que le permitieran cambiar de abogado y que pudiera tener un letrado público. En una carta al juez, la Fiscalía dijo que no estaría en desacuerdo en designar un abogado litigante adicional y un breve aplazamiento del juicio, si es necesario, en relación con ese nombramiento. En consecuencia, y por las razones expuestas anteriormente, el gobierno solicita respetuosamente que la corte, en una manera exparte, realice una investigación adicional sobre las circunstancias de la insatisfacción de Hernández y Bonilla con sus respectivos abogados. Además, el gobierno respetuosamente sostiene que no tiene ninguna objeción a la solicitud de Hernández de designar un abogado litigante adicional y un breve aplazamiento del juicio, si es necesario, en relación con ese nombramiento, dice textualmente el documento de la Fiscalía. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.